Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí y bueno, muchísimas gracias siempre por recibir a todo el público en general que veo que siempre van pasando de distintos ámbitos, de distintos temas y está muy bueno que esté siempre abierto a todo tipo de ideas, de comunicaciones, que eso suma muchísimo a la sociedad. Buenísimo, bueno, nos alegramos un montón por eso también, Lautaro, y bueno, de hecho ese es el fin de la radio, ¿no? Acá pasan todos, cuentan todos lo que quieren y eso está bueno también. Como sabemos que vos tenés algo que contarnos, por eso te invitamos también. Así que sabemos que están laburando en algo que se aproxima y bueno, queríamos saber de qué se trata. Exactamente, nosotros estamos trabajando este fin de semana en exclusiva, donde vamos a trabajar los días viernes, sábado y domingo del próximo fin de semana, abriendo de corrido nuestro concesionario que se ubica en Avenida Mitre 530. Nosotros estamos representando a la marca de autos Renault, es la marca que nosotros representamos como agencia oficial y estamos desarrollando un evento que se llama fin de semana 100% Renault Puertas Abiertas, donde vamos a desarrollar un montón de actividades como, por ejemplo, el servicio a la comunidad de que puedan testear los vehículos que nosotros tenemos hoy por hoy a disposición de compra, por así decirlo. Todas las unidades que se pueden comprar hoy de los modelos vigentes, las novedades van a estar hoy disponibles este fin de semana en exclusiva para que los clientes vayan, prueben uno, prueben otro, prueben todos. Esa es la idea, entonces lo que hacemos justamente es invitarlos a que se acerquen al concesionario a partir de las 9 de la mañana vamos a estar ahí, viernes, sábado y domingo, el próximo fin de semana. Pero, ¿por qué hacemos este evento? No solamente para probar los autos, porque eso es algo común que se puede hacer durante cualquier otro día. Lo que estamos promocionando nosotros justamente ahora es un convenio que ha hecho Renault Fábrica con las automotrices, con los agencias oficiales, donde se van a ofrecer bonificaciones especiales. Estamos hablando de que van a haber descuentos increíbles. Yo realmente me he sorprendido porque van a haber descuentos desde los 150.000 a los 500.000 pesos, dependiendo qué unidad los clientes van a poder acceder a esos descuentos. van a poder acceder a una nueva financiación exclusiva que acaba de cerrar Renault y que todavía no se ha lanzado en ningún medio a nivel nacional, en ningún lado se va a lanzar en simultáneo. Buenísimo. También con Mendoza, donde nosotros somos también agentes oficiales en toda la provincia de Mendoza, en Capital, donde van a estar afectadas solamente 40 unidades a esta bonificación, donde va a haber un plazo máximo que está muy bueno decir esto porque este plazo no existe en ninguna otra financiera, no existe en ningún banco y no existe en ninguna agencia. Esto es algo propio y exclusivo de Renault. Hoy por hoy cuando hablas de financiaciones, todas las marcas tienen financiaciones similares, a 60 meses, a tasas tanto, a interés tanto. Bueno, lo que estamos ofreciendo nosotros y lo que vamos a lanzar este fin de semana es exclusivo y no lo tiene absolutamente nadie, con lo cual es muy, muy conveniente para el cliente porque vamos a estar hablando de cuotas realmente muy accesibles y cuando digo muy accesibles son muy accesibles. Dense una idea, cuotas de 6 mil pesos por mes, por ejemplo, para un cero kilómetro y de ahí un tinte de oportunidades donde el cliente, dependiendo su necesidad, va a poder tomar lo que le conviene. Ya sea para algo comercial, ya sea para algo personal, ya sea para algo familiar, abarca absolutamente todo y es exclusivamente para todos. Los requisitos son mínimos, solamente con el DNI, solamente con el DNI como dije y en el momento. Tenemos entrega inmediata, tenemos entregas pactadas, bonificaciones exclusivas, como te dije recién, descuentos y también vamos a ofrecer un pequeño ágape y un sorteo de un electrodoméstico. Bárbaro, bárbaro. Todo esto va a pasar durante los tres días, así que lo que le quede más cómodo, ya sea el viernes, ya sea el sábado o inclusive el día domingo, nuestros asesores, nuestro personal capacitado para eso va a estar disponible, como decirte, a entera disposición para que puedan concurrir con la familia, que por ahí, qué suele pasar con el trajín del día a día, que los chicos, que vos te encargás de esto, vos del otro, capaz que no puede ir la familia entera en un horario, porque todos tienen actividades. Entonces, de corrido, desde 9 a 9, vamos a estar disponibles para que vaya la familia completa. La idea es sin compromiso, es que vayan, es que asistan y que se saquen todas las dudas y que prueben todos los autos. Vamos a lanzar modelos nuevos. Ah, mirá, a ver si podemos repasar, ponerle la gama, lo tenemos ahí más o menos. Sí, tenemos, inicialmente con el Renault Kwid, que es el vehículo más económico del mercado, ya sea en precio y en consumo, porque es un vehículo que es motor 1.0, motor 1000, hace 18 kilómetros con un litro, motor cadenero, realmente súper recomendable para la ciudad. Lo que te ahorrás cambiando a ese auto, pagás la cuota. Claro. Porque vos decís, yo gasto por mes en mi auto, no sé, 8 lucas en combustible, lo que te ahorrás comprando un Kwid, es la cuota que te queda capaz del 50% menos, porque te la estás gastando, te la estás ahorrando en el consumo. Después tenemos toda la línea que se renueva ahora, Sandero Logan y nueva Sandero Steepway. Esos tres vehículos se renuevan por completo, en lo que sería motorización, en lo que sería caja de transmisión y en lo que sería diseño. Estamos hablando de que van a surgir ahora unidades automáticas de esos modelos que antes no los teníamos. Y la renovación de la nueva Captur, donde va a tener un nuevo sistema, no sé si lo digo bien, porque es una marca de audio, no sé si capaz vos me podés ayudar. Sí, a ver. Vosé, ¿puede ser vos? Sí, vosé. Vosé. Es un sistema de audio muy, muy conocido y es lo mejor que viene el sonido en el mundo, ¿no? Bueno, un sistema de audio completamente vosé. Desde, digamos, todo lo que viene con siete parlantes, viene con un subwoofer en el baúl, la nueva Captur vosé es increíble. Una locura. Es increíble, realmente una locura. Y queremos que esa experiencia de subirte y poner la música que a vos más te gusta, la puedas hacer, la puedas realizar y digas, no, yo quiero irme al laburo escuchando la música al palo y me quiero comprar esta Captur. Entonces, esa experiencia sin compromiso, aunque sea por el solo hecho de irte a sacar el gusto, queremos compartir con la gente y por eso es la invitación. Muy bien, muy bien, encantados. Bueno, Lautaro Castro está con nosotros, él es supervisor de la Renault Mediterránea de San Rafael, Mitre 530, acá muy cerca. Está solamente a un par de cuadras, 5 cuadras de kilómetro cero. Bueno, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la idea de que vos que estás escuchando te puedas sumar, puedas acceder con tu familia, con tu pareja, solo o sola, si estás sola también podés acceder. Puedes ir, qué sé yo, visualizar, participar del Agape, visualizar el vehículo que más te gusta y sentarte y sentir justamente lo que significa ese vehículo también. El poder acceder, eso es buenísimo. Bueno, Lautaro, agradecidos, esperemos que tenga mucha concurrencia. No sé si querés agregar algo más. Que simplemente la gente vaya porque hay personas que no saben que pueden, digamos. No saben que pueden. Entonces, con el solo hecho de arrimarse, pueden darse cuenta que están a la altura, que pueden, que lo pueden alcanzar, que lo pueden lograr. Y nosotros estamos trabajando entera y exclusivamente para eso, para que las personas sean totalmente asesoradas, ya sea financieramente, porque al estar en el rubro, uno tiene que estar al tanto de los temas económicos, tiene que estar al tanto de la situación del país, de lo que te conviene, de lo que no te conviene, qué hago con esta plata, dónde la puedo meter, a dónde se va a capitalizar mejor mi dinero. Pero, entonces, justamente todas esas dudas y personas que por ahí no, un cero kilómetro para mí es inalcanzable, que no duden en acercarse porque realmente se van a sorprender. Los esperamos. Muy bien. Bueno, te agradecemos un montón, Lautaro. Gracias por venir, ¿eh? Para ustedes, chicos. Con nosotros aquí en el estudio, Lautaro Castro, supervisor de Renault Mediterráneo en San Rafael, estuvo en otra mirada y nos contó respecto a este evento maravilloso que se aproxima el fin de semana entrante, Mitre 530, viernes, sábado y domingo, como lo decía Lautaro.